Vamos a ver el golpeo, Dardé, y eso que Palveo acaba de meter a Itorra después del remate con la cabeza de Cabrera, yo creo que le va a felicitar incluso. Ahí está, le felicita porque es un auténtico paradón. Qué centro ha metido Dardé y cómo llega ahí Cabrera que remata de espaldas. Y abriendo el balón, inclinando el terreno de juego para Carrasco, que optea al horizonte para meterse, queda media salida, el portero, la tira Correa, qué parada de Ledesma, qué manopla de Ledesma con ese remate de Correa que además ha recibido un golpe en la boca. La más clara del Atlético en el partido sin ninguna duda. Y ese balón, ojo a la parada, qué paradora la de Mardasvili en ese tiro libre que probaba el Valencia en esa jugada de estrategia. Se encontraba con Larsen y fíjense cómo le ha puesto. Toca de tacón, Kloéfer, para Gallá. No descarto que el Valencia empate. Con ese golpeo inverosímil que acaba de hacer Diakabé. Volvía a oler a gol. Otro jugador del Valencia que está pidiendo la reacción del público, pero la parada, la reacción de Unai Simón, me parece de póster. Espectacular, gran centro, remate inverosímil. Se frena, metrónomo, Rodrigo de Paul, madre mía cuando toque, Memphis de espaldas, hermoso. Y el golpeo lo acaba salvando a Mardasvili. Merecía casi, casi el gol esta acción. Con una acción. Cholo, ha sido tiquitaca esto. Tiquitaca, Cholo. Míralo, míralo, porque... Y aquí llevábamos ya como siete, ocho toques y al final ha sido... Memphis. Más feo para Antonio Sánchez, que por el centro la ha esperado... ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Bono! Se salva el Sevilla de encajar el primero gracias a una parada tremenda del cancerbero marroquí. Jugada de tira líneas tremenda ahora por parte del Real Club Deportivo Mallorca. Griezmann... ¡A la derecha! ¡Oh! Ha encontrado ahí el guardameta Raikovic, el remate de Álvaro Morata. No hay manera que el Atlético de Madrid logre el gol. Desesperadísimo. Álvaro Morata, que viene ha tirado el desmarque, ruptura a Griezmann, que viene ha dejado correr el balón, que viene ha centrado. Va a sacar el córner Rafinha, buscando el primer paro... ¡El remate de Araujo, que está reclamando el gol! Está reclamando el gol, pero no lo pareció en el directo, aunque efectivamente estábamos lejos de la posibilidad de verlo con claridad, pero ahora enseguida lo vamos a ver. Autopase de Gonzalo Plata. Piernas para que os quiero. Llega para tener pausa, para meter ese balón hacia Óscar. ¡Plano! ¡Paradón de nuevo! ¡Qué paradón de nuevo de Garbadía! Es increíble lo que está haciendo este tío, porque lo está, ha encajado dos goles, pero es que yo creo que, bueno, sí que puedo hacer más, porque ya cuando estás así de entonado... Pero madre mía, el zapatazo es terrible, Esteban. ¡Porque el balón acaba llegando! ¡Qué parada del portero de la Almería con el brazo derecho, con el remate de Samo Chocuese! Y ahí nos ha enseñado lo que es. Es un tremendo portero, que es paradón de Fernando Pacheco en la primera llegada. Balón de Rüdiger para Karim Benzema, que la pelea en la corona del área, se hace con ella, la pone perfecta Valverde... ¡Paradón extraordinario de Mamardas Pili! ¡Qué parada acaba de hacer! Dicen que los porteros son capaces de hacer acciones de Valverde, pues este es de gol o gol, porque la durmió Karim Benzema, se la regaló a el pajarito Valverde, que la golpea con el interior y mete la manopla, córner se hace con ella para Mardas Pili. ¡Qué balón la quiere Jeremy! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño el remate de Jeremy Pino! ¡Qué mano de Unai Simón para negarle el primero al Villarreal! ¡Más de Gabri, conecta con Seferovic, dentro del área, pone Seferovic! ¡Ha tapado Yeroblac! ¡Ha tapado Yeroblac! Y lo más loco de todo, lo más inverosímil, es que el remate no es de Iago Aspas, sino de Reinil lo mandaba. Niko Williams, ¡qué bueno! ¡Y el manotazo ha tenido que rectificar Raikovic en estación de suspense, Miquel Behesga! El muro del Mallorca, Raúl García, ¡qué bombardeo! ¡Bamba mía! El tiro de Raúl García, que ha derribado a Martín Valgen, el Atleti Club y Samadés piensa, ahora o nunca, el centro de Iñaki Williams, por va a ser de momento que no, porque Raikovic, que ha tenido que rectificar con una dificultad tremenda. Tremenda. Tocando el Atlético de Madrid, que tiene que ser protagonista con la pelota si quiere empatar, ojo Carrasco, está dentro del área, el remate de cabeza, ¡al palo! ¡Oh! ¡La mano de Rulli! ¡La mano de Rulli ha evitado el gol del empate del Atlético de Madrid! ¿Cómo está el partido? Coque la pone en el área y Rulli, que va a atrapar de nuevo el balón. Están reclamando alguna cosa ahí dentro del área. Están reclamando gol. ¡Ah, gol! No, no, en esta, en esta. En esta, vamos a ver, a mí no me lo pareció. ¡Uy! ¡Uf! Pues yo creo que tampoco es gol, no lo sé. Yo creo que no, en esta toma no se puede ver bien. Podemos pasar de celebrar el 1-1 por parte del Atlético de Madrid a ver un paradón, a que sea un paradón de Rulli espectacular. Sí, sí. Quizá la parada de la Liga hasta ahora. ¡Gracias!